Sí, es un trabajo que venimos del área de discapacidad haciendo en conjunto, en equipo, digamos, un proyecto que es muy abarcativo y bueno, esto es una de las patas del proyecto, el tema de la accesibilidad en espacios físicos, sorteando con rampas el tema de los escalones en las esquinas. Nosotros siempre planteamos que es una comodidad que no solo nos beneficia a nosotros, que tenemos movilidad reducida, sino también a personas que pueden ser de edad avanzada, con un estado de gestación en las mujeres avanzado, incluso personas jóvenes que haciendo deporte puedan tener una delección que les permita, digamos, que les prohíba moverse adecuadamente. Por lo tanto, nosotros proponemos un espacio más ameno a la hora de desplazarse. En ese sentido es una buena posibilidad para que aquellos que tengan la movilidad reducida puedan circular de una forma más tranquila en la ciudad de Río Cuarto, algo que se venía solicitando hace mucho tiempo. Totalmente. Nosotros siempre determinamos el hecho de que el ambiente, en cantidad de gente, espacios, a veces no es amigable, a veces en la diaria uno tiene que observar y prestar atención a un montón de barreras y detalles y esta sería el beneficiar o el aportar una menos que beneficiaría, digamos, que no molestaría. El intendente manifestó que se podría presentar en los próximos días un colectivo que también va a tener una facilidad para aquellos que tienen, bueno, un andar diferente y que por ahí tienen alguna discapacidad. La línea 18 tiene colectivos equipados con rampas. La idea es, este viernes, en el área de discapacidad, nosotros vamos a capacitar a los choferes para que sepan cómo relacionarse con la persona con discapacidad que aborda ese tipo de línea y que va a hacer uso de esa rampa. La rampa lo que hace es extender el escalón del colectivo para que puedan acceder con silla, rueda y todo y ubicarse en un espacio donde no haya butacas. ¿Hoy sucede eso? Estaba un poco parado por algún problema técnico, pero, digamos, la idea es ir avanzando y que nos pongamos todas las partes de acuerdo, la parte pública, la parte privada, para entre todos ir colaborando. No es fácil porque hay demasiados detalles y hay cosas que se hacen de nuevo y hay cosas que se van reacomodando sobre lo hecho, digamos.